Hemos hecho este género trabajando duro, sobrepasando situaciones, sobrepasando el sistema, así somos nosotros. Definitivamente y sin duda, volviendo a marcar otro nivel en la música. Este nivel solamente es alcanzado por aquella superestrella. Lo único que ahora junto a Alec Álvora, esto es con la cálcula de Next Generation, Alec Álvora. Y le dejo al mío. Y hace su entrada inesperada, el que menos pensaba. Hoy dejo atrás, todo mismo dale, pa' los que pensaron que yo no me podía el calle. Me confundieron, mi humildad con no tener coraje. Se equivocaron de nuevo, les voy a pasar el rolo, pa' los que pensaron que en esto no podía solo. Alec, dame la verdad y solo lo desploco. A fin de cuentas se vamos a morir, que sea nuestro modo. Dándola, poniendo reglas desde el baño. Sé que en esta línea solo llevo un falde año. Que las estrellas de este género ya están jugando. Pero yo soy el sexto hombre que lo mata saliendo del banco. Déjalo que se repale. Si saben que con nosotros no salen. A dos de mil ya no la hacen preparar. Que estamos en guerra, listos sin miedo a morir. Déjalo que se repale. Si saben que con nosotros no salen. A dos de mil ya no la hacen preparar. Que estamos en guerra, listos sin miedo a morir. Ok, te vuelvo uno del palé. Precaución, que atocó mi anormalé. Un grupo de artillería que al cazarte sale. Y que a plena luz del día revienta a gritarle. Zúbale, a ver si se pega, tírale. Sácale el culiano con él. Y si acaso no vendré la cría. Vete, pago, pago el bombardeo. Que no salen vivos de la 24. Zúbale. A ver si se pega, tírale. Sácale el culiano con él. Y si acaso no vendré la cría. Vete, pago, pago el barrio. Que no salen vivos de la 24. Déjalo que se resbalen. Si saben que con nosotros no salen. Hago que miga algo la hacen preparar. Que estamos en guerra, listos sin miedo a morir. Déjalo que se resbalen. Si saben que con nosotros no salen. Hago que miga algo la hacen preparar. Que estamos en guerra, listos sin miedo a morir. ¡Suscríbete! Aunque ese silenio es Terminator, que aquí nadie es listo, cabritos somos iguales Viviendo en una selva, que en los cabines me ochenta normales Tanto a usted, pero conmigo no te resbales, ¿ok? Conmigo no te resbales, ¿ok? ¡Esto es la de Corina! Llegó la máquina de guerra de Romacar Yo lo voy a atacar, sin tu campo a sacar En la cobre el chacal ya está loco por machacar No hay que maltratar, ni que va a maltratar Yo no estoy fácil, considerame difícil Yo controlo el zodiaco desde Arias a PC Tranquilito papo, que usted me vea como misil Y el gorila tiene letras pa' dejarte en crisis Considera tu poder pa'l pecho Que te cuento vas pa' barrer a lo que se fuera un puentecho Semisol al puentecho, pero de hierro estoy hecho Y desde aquí te doble un guay, tiene derecho Y mirados a quien llevo la gargola de agresivo rompiendo y partiéndolos Educándolos con mi flow, son las mujeres las que hacen que yo salga de noche La bla bla bla, W40 pa'l acote Suelto, suelto y sigo envuelto Viviendo como paralizo tu momento Ey, siendo la voz del momento La única gargola que eso no convierte en ser Que se te rindo el palco y comprate un palco Ya plato, cheque tarima como es que falto Le caí de asalto, el bacala un reparto Veníte tres tazas y salíte jaltos Te resolvimos marroneándola Nos busquemos, somos la cárgola La quinta parte fundiéndola Rompe, tu combo de la envidia se rompe Porque ahora estamos encendidos ¿Y tú a dónde? Déjanos que se repare Si saben que con nosotros no salen A vos de mi cagola se preparan Que estamos en guerra, listos sin miedo a morir Déjanos que se repare Si saben que con nosotros no salen A vos de mi cagola se preparan Que estamos en guerra, listos sin miedo a morir Es el negro, el cagola es el negro No hables mucho, sabes de dónde vengo Tengo mi propio flow, no me vendo Si no sirve es que es el docente Me amenazan, nunca tiemblo Mala mía si te ofendo Yo no ofrezco si no tengo Quieres que encienda, prendo, prendo, ma Esto es pa' la cárgola Sin miedo Entra con cuyola y todo el mundo se calla al suelo Pa' tirarte contra mí, también loco Hay muchos que suenan como tú Pero como yo, suena un poco o ninguno Salgo gigantesco y lo oportuno Consumo el humo mientras cargo el peine de la sumo Gilipollas, aprende bien a traquetear la olla Que el que no atiende la cocina, el kiosco se la arrolla A mí me encanta saber que tengo lo mío canchao Y si me muero mañana te juro que me fui castao Cuñao En el norte que yo sigo las señales Suenen los timbales, ale, baje los metales Y que estoy en guerra con quien nunca se sabe Cuando sientas la presión, ve, esa es la clave Digo firme, me paro en la mía y que va a decirme El príncipe del verso, no vayas a confundir Déjanos que se reparen Si saben que con nosotros no salen Hago que mi cargola se prepare Que estamos en guerra, listos sin miedo a morir Déjanos que se reparen Si saben que con nosotros no salen Hago que mi cargola se prepare Que estamos en guerra, listos sin miedo a morir Tiene que ser el flow, brother A la buena o a la mala Coitre de monte Y es que son años mis páginas luchando Imagínate, la cargola otra vez El mismo flavor, otra vez Los veteranos y la nueva generación Tiene que ser saoco Tú sabes, la cargola En la calle, en la clave En el corazón del pueblo Eso tiene que ser La cargola ¡Ay, cargola! Estamos en guerra ¡Cárgola! Sin miedo a morir La quinta parte Que aquí bailamos dos O rompemos el radio De la próxima generación del género Escobar El ingeniero Santana Fé Ale Escuadrón Espacio el Poderoso Tú y ti Esto es gárgola Y hay Esto es un paro Eric Tú lo sonar Que nos vamos a quedar con la radio La gárgola La única gárgola El sol no convierte en cemento